Hola amigos y bienvenidos a una nueva edición de Pinta y Colorea. Hoy vamos a ver por qué tenemos diferentes tamaños de piedras, para qué sirven y cuándo utilizar cada una. Tengo en primer lugar aquí para enseñaros unas fotos con microscopía de filos de cuchillos, de bordes de cuchillos, que se han pasado por diferentes sistemas de afilado. Estas fotos las podéis encontrar en internet con facilidad, no recuerdo de qué página web las he sacado, pero hay una en particular que las tiene desde hace años subidas. Con los afiladores en forma de V, los que son los dos palitos por los que se pasa el filo, el resultado que obtenemos es este. Tenemos esto, la marca de esta flecita, es 0,1 milímetros, la décima parte de un milímetro, y este es el tamaño, esta es la escala a la que está la imagen. Obtenemos un filo con un borde muy desgarrado, con un borde al que se le ha arrancado viruta de manera vasta, con lo cual el filo deja bastante que desear y está en regular estado. A pesar de esto, este tipo de sistemas es relativamente común en restaurantes y no precisamente de los de gama más baja. Este es el filo que fotografiaron después de pasar, de darle 30 pasadas al borde del cuchillo sobre una chaira de carburo de tumusteno. Una mordida más fina, más regular. Este es el borde que se obtuvo tras pasarlo por un afilador de metal duro. Según la fotografía, esta, bueno, pues imagino que sería una placa de metal, no sé si con alguna abrasiva en superficie o no. Pero este es el resultado. Deja, pues deja bastante que desear. Un filo irregular, con una mordida, bueno, ya se puede ver. Y este es el que quedaría al pasarlo por una piedra al agua de grano 4000 después de 50 pasadas. Un filo bastante más regular, con una mordida uniforme. En la comparativa con la primera foto, se puede ver la diferencia. Vamos a tomar la primera fotografía como referencia para ver, aquí lo de pinta y colorea, el efecto que tiene sobre un filo los diferentes tipos de piedra. Supongamos que esta es una piedra de grano 400, tiene un grano gordo. ¿Por qué el número de 400? Son el número de partículas que caben por unidad de superficie. Me parece que es en una micra, pero no estoy seguro que tendría que verlo. Cuanto más gorda la partícula, menos caben, ergo el número es menor. En una de 400 caben 400 partículas por unidad de superficie, porque las partículas son muy gruesas. En una 5000 caben 5000 partículas, porque la partícula es más pequeñita. Tenemos este cuchillo o cualquier otro que está en mal estado, que parte de una base regular. Dentro de lo que cabe, esto es a nivel microscópico, si tuviera alguna mella, pues con más razón. Vamos pasando el abrasivo, lo vamos pasando. Vamos pasando, comemos todo este destrozo que le han hecho al filo y nos queda este resultado. Bueno, lo voy a poner un poco más para arriba para que se vea mejor con el contraste. ¿Qué tenemos? A nivel microscópico, la partícula al ser muy gruesa, la mordida que deja en el acero, deja unos dientes, unas indentaciones, con una anchura entre ellas, con un valle, con un alveolo, o como queráis llamarlo, con un surco de esta anchura, de la anchura de la partícula abrasiva. El problema de esto es que aunque el filo sea recto, sea regular, el acabado es vasto, es lo que llamamos la microsierra. El cuchillo cortará bien, tendrá un filo regular, pero no será todo lo fino que podría ser. Entonces, pasamos a una piedra grano mil, por ejemplo, y sobre estas indentaciones que teníamos aquí, lo colocamos por encima, lo podemos colocar como queramos, pero vemos que tanto se lo pasamos, se lo colocamos de una forma o de otra, la microsierra que va dejando es más pequeñita. Ya, esas indentaciones tan marcadas que había dejado el abrasivo anterior son más suaves. Bueno, voy a quitar el previo para que se vea mejor, que si no va a ser un poco confuso, a pesar de tener dos colores distintos. Como vemos, al ser el abrasivo más pequeño, la distancia entre dientecitos, entre micro dientes de sierra, es más pequeñita, los dientes no son tan profundos, entonces es un filo más suave y más regular. Pasamos, pasamos por encima de la piedra, vamos quitando material, y poco a poco vamos consiguiendo que la superficie que tenga el filo del cuchillo, que tenga el borde, sea esta. Es muy parecido al proceso de pulir una hoja con lijas al agua. Cada vez se van pasando con granos más finos, hasta que las rayadas del anterior no se ven, hasta que los rayajos del anterior no se ven, y los rayajos que deja el abrasivo, con el que estamos trabajando en ese momento, pues cada vez son más finos al ser granos más pequeños. Hemos terminado con la mil, le queda un muy buen filo, los dientecitos son diminutos, la microsierra está muy muy pulida, y ¿qué hacemos? Pasamos ahora a una 5.000. Voy a hacer un poco de zoom, porque este al ser más pequeñito se nos va a ver regular. Muy bien. Después de pasar por unos dientes tan vastos, los granos no son a escala, por ejemplo, o sea, por cierto, no lo he dicho, pero debería haberlo dicho al principio. Son aproximados, he hecho unos círculos con ordenador, los he recortado, no están a escala, o sea que no son representativos de nada, es simplemente para hacernos la idea en la cabeza. Si tenemos en cuenta la microsierra que nos había dejado, una piedra del 400, con estos surcos tan profundos, y esta separación tan grande entre dientes, y pasamos a la microsierra que nos va a dejar una piedra del 5000, voy a bajarlo un poco para que haga un poco más de contraste, aquí se ve mejor el contraste entre colores. Los dientecitos son mucho más pequeños, son mucho más sutiles, mucho más suaves, con lo cual el filo que va a dejar esto es prácticamente liso. Si a esto ya damos pasadas sucesivas con pastas y con asaltador, pues el filo es prácticamente una línea. Por eso hablamos de pulir el filo, de comer microsierra, esto es a lo que nos referimos. Comparemos pues lo que se consigue con un afilador en V, con lo que se consigue con piedras, con lo que se consigue con las pasadas sucesivas sobre la piedra. Vamos a hacer un pequeño esquema, para hacer un resumen sobre esto. Vamos a quitar un poco de zoom, centrar esto, y a imaginar el borde de un cuchillo. Este sería un cuchillo visto justo en un corte perpendicular. Si prolongáramos, esto se vería así. Este sería el filo del cuchillo, sería esta parte, sobre la que estaríamos actuando, sería toda esta parte. Y esta parte es la que yo voy a dibujar aquí. Supongamos que esto es el triangulito del filo. Para hacernos una idea. Imaginemos que partimos de la piedra del 400. La mordida que va a dejar en el filo va a ser así. Imaginad esto como una pala como una pala que fuese empujando hacia adelante porque es justamente lo que tenemos aquí. Imaginad que esto fuera una retroexcavadora. Sí, esta idea se la he copiado a otro compañero que tenía un vídeo parecido, solo que de gubias en vez de cuchillos. Tiene unas imágenes bastante explícitas sobre palas mecánicas para quitar tierra. Y la verdad es que es muy acertado. Imaginemos que esto es la parte de abajo de una pala. Pues el borde de la pala tendría esta forma que es lo que vendría de la microsierra que hemos dejado. Supongamos ahora que después de pasar la piedra del 400 pasáramos la del 1000. A toda esta ondulación que lo que va a hacer es empujar de forma muy vasta el material que estemos cortando después si le pasamos la piedra del 1000 en vez de tener ese borde el borde pasaría a ser este. El empuje de material es mucho más constante es menos irregular y al final lo que nos da es un filo más liso. Supongamos ahora que pasamos a la del 5000. Habríamos pasado de tener este borde a tener este borde a tener este otro. mucho más suave y a medida que vayamos pasando a granos más finos la línea se va haciendo cada vez más tendente a una recta. Lo que se consigue con esto es tener una superficie de empuje en el filo suave de una superficie continua plana lisa que en contraposición con los filos más vastos lo que hace es empujar y deslizarse en vez de desgarrar. Espero que esto os haya servido para haceros una idea que os haya sido una ayuda visual a estos conceptos de los que hablamos a menudo pero que a veces no quedan del todo claro y pues eso en general que os sirva para haceros una idea que es la idea de este vídeo. Espero que os haya gustado que os haya resultado útiles y os veo en próximos vídeos.